Oye, disfruta con el pie, y la voz es tu aliviar, no hay gasquil. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Una, una, compadre! ¡Oh, eh! ¡Wilja! ¡Oh! ¿Qué pasó? En los años 1600, ¡oh! ¡Oh! ¡Cuando el tirano abandono! ¡Oh, eh! ¡Aquí te canta que deja! ¡Oh, eh! ¡Aquí te odio a mi tío! ¡Oh, dice! Cuando allí llegaban el chantero, áfrica no se cae a dejar, besaban mi tierra, y tu amigo te deje a jugar. ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Zadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Una remora a principano! ¡El cabrón de un español! ¡Que le daba muy mal trato! ¡Y a su verdad le pegó, le peó! ¡Vivo allí! ¡Qué se debe de lo que lo va a con! ¡Como me cansa con su amor! ¡Ya se escuche mi pareja! ¡No le pegue a mi negrada! 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 Que no vayará, que no vayará, que no vayará Que no vayará, que no vayará Que no vayará, que no vayará Que no vayará Que no vayará, que no vayará Que no vayará, que no vayará Que no vayará Que no vayará, que no vayará 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 Acabas sin pensar, ¿de qué? La canta de tu salsa, como le gusta a usted Yo me dejando de rindo y si tú quieras beber Ahora que yo me voy yo, para que no me vayas a vosotros Oye, pero que miramos de tu salsa con lo que yo no sé Cuéntame a mí, yo me voy yo, no me voy yo, no me voy yo Con esa gana, con mi amor, no hay casualidad Porque ella camina, lo que era, con el copoada Yo me voy yo, yo me voy yo, no me voy yo, no me voy yo Y hablando de la negra, yo he visto su aparición Yo me voy yo, no me voy yo, no me voy yo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Viva, a mí, fue aquí Y yo le a la gana, para que sigan a la mente, me escuchan dos ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay qué rico! ¡Ariba a firme! ¡Ese mojito, ese mojito! ¡Con alegría, con alegría! ¡Que te lo dice la amantequilla! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bacata! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Chico! Y si te pegaste, ¡eh, eh, eh! ¡Con el mundo! ¡Solo! ¡Se ve a mi venta! ¡Y Dios te va a gustar! ¡Todo viene su momento! ¡Se ve a mi venta, yo tío! ¡Se va a gustar! ¡Y Dios te va a gustar! ¡Era aposta en la contraquista! ¡Y se mire la buquería! ¡Yo me voy a disfrazar! ¡Jocito! ¡Y Dios te va a gustar! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Beleza! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Y me da la vez especial Tu papi, yo quedo en tu salsa Vamos a bailar, vamos a bailar Cuando yo vuelto a mi me domino Pero me miras de bailar Para la manera que tú quieres El que tú quieras, que yo te quiera Para la manera que tú quieres El que tú quieras, que yo te quiera Y me da la manera que tú quieres Para que no te diga yo tuaboda y por eso Yo quiero que tú quieres Yo tu que tú quieras, que yo te quiera Que yo me da la manera que tú quieres Para la manera, para la manera que tú quieres Que tú quieres Porque eso lo voy a dar a loco Yo quiero que tú vomé Para la manera, para la manera Para que tú quieres que yo te quiera De esta noche yo te lo canto Y que se quita conmigo, se quita conmigo Y que se quita conmigo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!